Pues no sé, pero me imagino que esta misma semana. Daniel está decidido a que la boda se realice cuanto antes. Yo estoy listo. Federico tiene el auto que necesitamos. No debe intervenir en esto nadie más. Así evitaremos cualquier complicidad que pueda acarrearnos problemas el día de mañana. Y Federico, ¿usted cree de veras que podemos confiar en él? He tomado mis precauciones. No sabe que le he mandado a investigar. Y estoy enterado de que se está divorciando de su mujer. Tienen dos hijos. Y si llegara el momento de hacer cierto tipo de presiones para que no vaya a delatarnos, pues... Eh, ahí estarían la mujer y los hijos para que usted lo metiera en razón. Perfecto, señora. Eso mismo. Pues debo reconocer que somos un par de pillos. Eh, es un plan diabólico. Y nadie puede irse de la boca porque usted y yo somos cómplices. Y él también. Y si acaso Daniel quisiera pagarle para que hablara, pues... como en amenazarlo con que su esposa y sus niñitos realmente desaparecieran, ¿verdad? No creo que llegue el caso. Pero es bueno estar prevenidos. Ahora bien, lo que me preocupa del plan... es que Daniel y Doraluz puedan sospechar que es algo preparado. Bueno, pero ¿por qué habrían de hacerlo? Porque ocurriría justamente para impedir la boda de su hijo. ¿No le parece muy hecho a la medida? No sé, en ese caso busquemos la forma de convencerlo. Pensad en Francisco, su chofer. Podría ser testigo de que un hombre la amenazó con la pistola y la sacó a la fuerza de su automóvil. No entiendo, no entiendo. A ver, explíqueme, ¿eh? Usted sale con Francisco. O al club o a cualquier otro sitio que acostumbre. Un coche manejado por Federico los va siguiendo. Se pone nerviosa. Comenta con Francisco que últimamente se ha dado cuenta de que lo siguen por todas partes. Lo hace detenerse en una calle un poco solitaria con el pretexto de ver si el otro coche pasa de largo. Lo que sucede es que de ese automóvil baja Federico con una media en su rostro para que no lo reconozcan. Se sube a su auto. La amenaza a usted con una pistola. Le dice que debe seguirlo. Francisco seguramente tratará de impedirlo. Le dan un golpe, lo dejan desmayado y... Usted escapa tranquilamente con Federico. Bueno, pero... Pero qué lindo, qué... Qué plan más bien trazado. Es maravilloso, Alberto. Caramba. Hablaba usted de mi imaginación. Pero lo que es la suya... Ay, no. Me preocupa una cosa. Que vayan a matar a Francisco. El pobre tiene tanto tiempo a mi servicio. Claro, el golpe no será muy fuerte. Y para evitar que en cuanto se refonga vaya a dar parte a la policía, Federico le amarran las manos. Usted le ayuda, desde luego. Le dejan un papel donde diga que se avisan a la policía. La matan a usted. Aunque quién sabe. No sé, ese hombre Francisco a veces me resulta cargante. ¿Sabía usted que yo le estoy pagando los estudios a su hijo en vez extranjero? Sí, señora. No lo hago porque además de que tiene muchos años en la casa, mi esposa lo protegía y... Y también está enterado de cómo estuvieron las cosas. Me refiero al asesinato de su marido. Sí. Él supo que yo estaba tan celosa que... Tan tierna de rabia y despecho. Que hubiera querido matarlo cuando me enteré de que... De que seguía persiguiendo a Gloria. A esa mujer. Pero no, 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 no le haga nada a Francisco, ¿eh? No quisiera cargar jamás con un crimen sobre mi conciencia. ¿De veras, doña Catalina? Sí. ¿De veras, doña Catalina? ¿De veras?